En el vídeo hoy vamos a aprender a calibrar los drivers A4988 que se encuentran conectados a la RAMS 1.4. Vamos a ver las conexiones y cómo debemos configurarla para que nos funcione de forma correcta al estar conectado al Arduino Mega. Vamos con el vídeo. Y vamos a construirla, pasito a pasito. Esta ShellRans 1.4 es considerada como la que tiene las mejores prestaciones para impresión 3D, por eso la estamos usando. Se conecta pin a pin a un Arduino Mega. Se puede utilizar un clone sin ningún problema. No es necesario que utilicen los que dicen ser originales. Funcionan igual a los clones. Y se conecta pin a pin hasta que cuadre perfectamente. No lo suelto porque siempre bregué para conectarla, ya que debe coincidir todo. Así que háganlo con paciencia y bien despacito. Pasito a pasito. Se supone que ya esté bien conectada sin que le sobre ningún pin, ni se haya burlado. Debemos conectar los drivers A4988. Los drivers se conectan con el potenciómetro, este punto que está acá, hacia el lado contrario de los conectores verde y azul. Es decir, que va en este sentido. Si ustedes lo ven, los potenciómetros van al lado derecho. Si tienen otra referencia de driver, deben averiguar cómo ha conectado, porque algunos van con el potenciómetro para el otro lado. Estos son los A4988. Cuando adquieran la RAM 1.4, verifiquen de que venga con conector, para poder conectar la alimentación. Adicionalmente que traigan los jumpers, que se van a utilizar para puentear y setear los pasos de los drivers. Dejen traer por lo menos 15 jumpers de estos para poder setear. Punto de alimentación para doble fuente. Creo que ahí se alcanza a ver, negativo, positivo, negativo, positivo. Se sólo tiene una fuente cablea en la dos veces. El D10 es la conexión a la resistencia que calienta el hotend. Conexión a ventiladores. Y el D8 es conexión a cama caliente. Esas tres salidas están controladas por estos Muffet, que lo que hacen es regular la curva de calentamiento. Van haciendo los cortes o entrega para suavizar la curva y que se mantenga la temperatura que hayamos programado. Viene para conectar cinco drivers. Eje X, Y, Z, Extrusor 1 y Extrusor 2. Punto de conexión a cada uno de los motores. Y viene el doble para el eje Z. Esto se ve que algunas impresoras utilizan doble motor en el eje Z, al lado y lado. Las Prusa normalmente utilizan ese tipo de eje Z. La que estamos construyendo con el Profe requiere apenas de cuatro motores. Si lo desean, le quitan la cinta y conectan los disipadores, que no les vaya a quedar tocando ninguna de las patas, para que no le genere ningún corto. Yo estoy utilizando algunos disipadores para verificar qué tanto se me están calentando. Como estamos trabajando con motores de 0.4 amperios, y estos drivers están diseñados para unos 5 amperios, no se están calentando mucho, así que no hay necesidad. Pero si los tienen, mejor conectes. Con la precaución de no estar haciendo un corto. Un botón de Reset. Punto de alimentación de 5 voltios. Este que va interno, es donde vamos a setear, en estos tres, donde vamos a setear a cuantos pasos vamos a utilizar los drivers. Si están así todos sueltos, es a pasos completos. Si están todos puestos, es a un dieciséisado de paso. Vienen los puntos de conexión para los finales de carrera. Y cuatro puntos auxiliares. Uno, dos, tres, cuatro. Este cuarto se utiliza para conectar el display, la memoria SD. No es obligatorio, pero quizás más adelante les enseñó cómo se hace. Vamos a aprender a configurar el driver A4988 de forma correcta, para no ir a perder pasos en el motor y que no se nos vaya a calentar o a dañar. Hay varias opciones en las que se puede perder pasos, como dejar bajita la corriente, utilizar el voltaje no adecuado, programarlo a demasiada velocidad, o colocarle mucha carga y que no sea capaz y vamos a perder pasos. Vamos a corregir una de estas opciones y es calibrar bien el voltaje de referencia. Esta es extraído directamente la hoja de datos del fabricante y esta es la fórmula original, con estas que debemos calcular siempre. Entonces la corriente máxima, para nuestro caso vamos a utilizar un motor de 0,4 amperios. Vamos a llegar al voltaje de referencia para calibrar los drivers, dividido 8 por el valor de la resistencia de sensado sensibilidad. Y nos dice que este valor de la resistencia de sensado lo debemos especificar en ohmios. Esta es la resistencia de sensado, estas dos. El caso más común son estas, las R100, es el que se encuentra en la mayoría, que equivalen a 0.1 ohmios. En internet existen varios sitios para aprender a calcular las resistencias SMD. Ahí la coloqué, la R100, 0.1 ohmios. Debemos tener en cuenta eso cuando vayamos a hacer el cálculo real. Ya lo vamos a hacer. Algunas características de nuestro driver A4988. Aquí conectamos el voltaje del motor, que para nuestro caso van a ser 12 voltios. La bobina A2, la bobina A1 del motor. El voltaje de trabajo de nuestro driver. Que como vemos va a estar entre 3 y 5,5 voltios. Así que el del Arduino no funciona perfecto. Es de 5 voltios. Un pin para cambiar la dirección. El pin por el que se entregan los pasos, que son pulsos. Y en este determinamos la dirección. Un pin para reset, uno para slip, uno de enable para habilitarlo. Y en estos tres vamos a configurar la resolución de los pasos que queramos. Aquí está. Si los dejo los tres en bajo, low, vamos a trabajar full step. No debemos hacer nada. Los dejamos al aire. Si colocamos el primero en alto y dejamos los otros dos en bajo, vamos a utilizar medios pasos. Deberíamos conectar este a 1 o 5 voltios. Una recomendación grande que nos hacen y debemos tener en cuenta es que no debemos estar conectando y desconectando el motor con el driver encendido, ya que lo podemos dañar. Aquí estoy directamente en la hoja del fabricante del chip, no del impreso. Que es el error que cometen la mayoría. Voltaja de operación, más o menos 2 amperios. Para la 4988 hasta 35 voltios. ¿Cómo debemos conectarlo? Obligatorio este condensador de 100 microfaradios. Si no lo pueden dañar, pueden dañar incluso el motor. Y debemos utilizar un microcontrolador. En este caso va a ser el Arduino. Aquí vemos la resolución que ya vimos para los pasos. Y aquí está. Control de la corriente. Aquí vemos la fórmula que recomienda el fabricante. Esta es la que debemos usar. Léganse en el datasheet completo. Es lo mejor que se puede hacer para poder entender perfecto cada uno de los puntos de conexión. Cómo maneja cada uno de los pasos. Configuración del micro. Y queríamos salir de esta parte. A ver si me hago entender. Si yo lo dejo en full step, pasos completos. Si yo alcanzo a ver acá, llego hasta el 70% como máximo en la operación de nuestro motor. Si utilizo medios pasos. Aquí vemos que llegamos hasta el 100. Cuando hicimos la CNC los dejamos en pasos directos para obtener la mayor cantidad de fuerza de los motores. En este caso no necesitamos mucha fuerza. Ya que la estructura no necesita como en la CNC empujar para poder moler. Sino sencillamente va depositando fibra caliente. Entonces no necesita mucha fuerza. Pero queremos mejorar la exactitud de la máquina. Vamos a colocarla en 16 agos de paso. Todos en bajo como en este caso. Está full step. Voy a colocarle el jumper. Si yo coloco el primero en alto. Entonces me va a quedar según la tabla. Alto, bajo, bajo. Medios pasos. Voy a colocar el siguiente. Al colocar el siguiente me queda alto, alto, bajo. Estos serían octavos de paso. Y por último coloco el tercer jumper. Lo que me quedaría es alto, alto, alto. Que significa dieciséis agos de paso. Esto lo debo hacer antes de colocar los drivers. Debajo de estos ya lo hice. Por eso en algún momento quiero hacer pruebas con un segundo extrusor. Si son curiosos realicen pruebas. Hagan mover algún motor y en algún momento quiten un jumper. Vayan variando para que se den cuenta cómo funciona. Y qué tanta fuerza tienen sus motores. Y qué tan exacto van siendo. O van dejando de serlo. Despejando la fórmula. Me queda que voltaje de referencia es igual. A la corriente máxima de trabajo de mi motor. Multiplicado por el producto de ocho. Por el valor de la resistencia de sensibilidad. O del sensor. Corriente máxima de mis motores. En este caso es 0,4 amperios. Por. Ocho. Por la resistencia de sensibilidad. La mía es una R100. Que es la mayoría de los casos. Que equivale a 0,1 ohmio. 0,1 ohmio. Realizando esta operación. Me queda que. Voltaje de referencia es igual. A 0,32 voltios. Si lo vamos a pasar a milivoltios. Corremos la coma tres lugares hacia la derecha. Uno, dos, tres. Me queda 320 milivoltios. Este es el valor al que debemos colocar nuestro voltaje de referencia. Utilizando el potenciómetro de nuestros drivers A4988. Como voy a utilizar un 16A de paso. Lo dejo igual. Si fuera a utilizar pasos completos. Como lo hicimos con la CNC. Debo multiplicarlo por el 70%. Me haría como 220 milivoltios. Pero en este momento este es nuestro caso. Vamos a ver como se hace sobre los drivers. Para realizar la calibración vamos a utilizar un voltímetro. Y nos vamos a conectar a dos puntos a la RAMS. Uno, buscamos un punto negativo. No sé si se alcanza a ver. Aquí está. Acá dice positivo, negativo, señal. Estos son para los finales de carrera. Entonces nos vamos a conectar el de la mitad. Que dice negativo. Ahí nos vamos a conectar al multímetro. Y el positivo. Debemos utilizar un destornillador metálico de pala. O de estrella dependiendo de este potenciómetro. Y vamos a tocar ese punto. Al mismo tiempo que vamos a ir calibrando. Para lograr esa conexión. En el extremo negativo del multímetro. Nos conectamos con un cable hembra. Y nos conectamos al punto de negativo. Al de la mitad de los tres pines. Eso lo dejamos quieto. Y al extremo positivo conectamos un caimano cocodrilo. Y al otro extremo nos conectamos a la parte metálica del destornillador calibrador. Para poderlo girar e ir sensando. Encendemos el multímetro. Lo colocamos en voltios, corriente directa. Aparece como una raya continua. Y debajo una intercalada. Este es voltaje corriente directa. Y el que aparece en una onda seno es voltaje corriente alterna. Lo colocamos en voltaje corriente directa. Realizamos la alimentación de cinco voltios. En este caso con el computador. Ahí vemos que encendió. Si yo le doy reset se ve que enciende la luz. Quiere decir que está conectado a cinco voltios. No es necesario para nada conectar los motores. Ni la fuente de alimentación de 12 voltios. No se requiere. Así que como ya estamos conectados al negativo. El positivo lo vamos a hacer a través del cocodrilo. Y la punta metálica a tocar el potenciómetro. Cuando tocamos el potenciómetro. Ahí nos damos cuenta que está en 0.49, 0.5. Y podemos girarlo. Dependiendo como lo vayamos girando. Va subiendo 0.6. Según nuestros cálculos debe darnos 0.32. Así que debo girarlo. Hasta que me marque 0.32. O 320 milivoltios. Este es multímetro de ajuste automático. Por eso se cambió a milivoltios. Ahí está 320 milivoltios. Aquí lo van a ver. MB significa milivoltios. Y si lo tuviéramos en voltios sería 0.32. De esta misma forma calibramos los otros. Ya que vamos a utilizar el mismo motor. Si tuviéramos un motor diferente. Que nos hubiera dado un cálculo. Por ejemplo 0.5. Deberíamos ajustarlo. Como este es el caso. 0.5 o 500 milivoltios. 0.5 voltios o 500 milivoltios. Espero les haya sido útil este video. Que aprendan a calibrar bien su driver. Para que no van a tener calentamientos. Ni dificultades. O pérdida de paso con los motores. Y nos vemos el próximo miércoles. En un nuevo video. De la construcción de la impresora 3D. Recuerden darle manito arriba en Facebook. O YouTube. Y nos vemos el próximo. Un abrazo. Le doy mis agradecimientos. A todos los que hacen posible esta labor educativa. Patrocinando mi canal. Conviértase en un patrocinador oficial. Donando a través de Patreon. También puede invitarme a un café. A través de Paypal. O puede ayudarme a colocar subtítulos en español. A estos videos. Como puede aportarme alguna de estas tres formas. Está en la descripción del video. Ahí las puede encontrar. Para ser un patrocinador oficial. Para invitarme a un café. O para ayudarme a subtitular los videos. Un abrazo para todos.